¿A ustedes cómo les gusta pasar sus vacaciones? Son de las personas que viajan mucho, que prefieren quedarse en su casa, que disfrutan a quedarse en su cama la mayor cantidad de tiempo posible, viendo series, leyendo, ¿qué prefieren hacer? Yo personalmente me gusta hacer como un poquito de todo, hacer como cosas que nunca he hecho, dedicar tiempo a cosas que me gusten, y así ir como poco a poco haciendo cada cosa. No salgo mucho de mi casa, pero me gusta aprovechar el tiempo aquí adentro para hacer muchas cosas. Pero nada, yo soy Jack, y esto es Project Dragonfly. El día de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser ver finalmente qué hay en la montaña de libros que había allí hace un segundo. Y pues básicamente, en otras palabras, es que vamos a estar haciendo el wrap-up de los libros que leí durante mis vacaciones, que usualmente este es el primer wrap-up que hago, porque yo normalmente no leo mucho, no es que no lea mucho, pero soy un lector bastante lento. Aparte con las clases de la universidad, me quita un montón de tiempo para mis lecturas personales. Entonces, normalmente no acumulo tantos libros como para hacer un wrap-up que destaque. Los anuncios en la pantalla me van a dar un ataque. Entonces, esta vez son los que leí durante las vacaciones, porque en las vacaciones me tomé mucho tiempo para leer y para dedicar tiempo a esto específicamente. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, pues, qué tal están. Primero vamos a comenzar con Una Vida en Venta de Yukio Mishima. Primero que nada, como ya lo mencioné en el tag del fin de año, este fue mi libro favorito de todo 2019, definitivamente, sin ninguna duda. Una Vida en Venta trata de un hombre, un hombre de mediana edad, con un trabajo estable, una vida de oficina, todo normal, que trata de suicidarse. Después de su intento fallido, porque no lo logra, simplemente, pues, tiene la idea que él ya cumplió su cuota, él decidió acabar su vida, por lo que de ahí en adelante, su vida ya no le pertenecía. Entonces, pues, procede a vender su vida. Se la vende a cualquier persona que pueda pagarle y todo eso. Curiosamente, los pagos no son nada importante, sino que es principalmente simbólico, porque la mayor parte de los trabajos a los que lo contratan, pues, lo más probable es que muera haciendo el trabajo. Pero a eso es a lo que se dedica a partir de ese momento en el que, pues, despierta en un hospital, lo desintento fallido. De este libro no voy a hablar muchísimo más, porque voy a hacer probablemente hasta tres videos, probablemente hasta tres videos sobre él, porque así de impresionante es, porque trata de una forma muy, muy interesante ciertos temas. Entonces, pues, lo voy a, como, analizar en otros videos. No es recomendable para todas las personas, porque evidentemente trata sobre el suicidio y un montón de cuestiones que muchas personas tal vez no se sientan cómodas con eso, pero es realmente algo impresionante. El siguiente en la lista es uno un poquito más cortito y un poquito diferente, y es Cuentos Macabros, que es una pequeña, pequeña, pequeña antología de cuentos de terror con libros, con cuentos de Lugones, Lovecraft, Stalker y Quiroga. Y, pues, básicamente es un cuento de cada uno, por eso es cortito, es pequeñito. Lo compré porque qué edición más bonita. Entonces, pues, sí, los cuentos no son nada impresionantes, son cuentos que probablemente ustedes ya han escuchado anteriormente, porque son bastante populares. Y todos en general, no es que realmente den mucho miedo, obviamente eso depende de su sensibilidad a estos temas, pero, pues, al menos hay uno que sí, a mí personalmente me hizo que el corazón me palpitara más rápido, pero en general, pues, es una lectura interesante, curiosa, entretenida, pero tampoco es como realmente algo que nos vaya a dar pavor si eso es lo que buscamos. Luego, un libro que mencionamos durante el book tag de Halloween es 1Q84. Lo mencioné en ese entonces porque todavía, o bueno, desde ese momento lo estaba leyendo y lo terminé hasta noviembre. O sea, me tardé muchísimo en leer esto, los dos libros. Pero finalmente lo hice, es una lectura bastante interesante, trata sobre, es una historia paralela entre dos personas. Tengo, que es un profesor de matemática, sí, yo sé que el nombre confunde para las personas que hablamos español, pero sí se llama, tengo. Es un profesor de matemáticas que en su tiempo libre escribe novelas y sigue paralela a la historia de Aomame, que es una entrenadora personal y que en su tiempo libre es algo así como un tipo de asesina a sueldo. Sus vidas se unen desde hace mucho tiempo, pero se vuelven a unir cuando aparece una niña y una novela bastante curiosa que hace que despiertan ciertas fuerzas en el universo y así es como empieza esto. El libro es muy interesante, con un realismo mágico bastante curioso y muy intrigante. O sea, tengo la necesidad de leer el tercero solo para enterarme qué significan ciertas cosas y qué representan y qué va a pasar. Pero, pero, es algo que comparte con lo que dije en el video que hice sobre los años de peregrinación del chico sin color, que hay ciertas cosas en estos dos libros, dos historias de Murakami que no me gustan. Y para hablarlo claro, porque es algo que la gente tiene que saber si le interesa el libro, es que Murakami en ciertos casos tiene la... hace la decisión de juntar a hombres desarrollados, adultos, con niños. O sea, ciertas escenas pedofílicas. Que a mí no me gustó en absoluto. Fue lo peor del libro, como digo. Y tristemente en un Oko 84 llega a ser hasta cierto punto una parte fundamental de la trama. Por lo que definitivamente es una lectura interesante, pero sí es cierto que eso es un detalle que podría no estar y convertir a esta historia en algo mejor. El siguiente libro es uno que no tengo aquí físico porque lo pedí prestado y es El extranjero de Albert Camus. Es una historia interesante, narra la vida o un trozo de la vida del personaje llamado Merzot que es interesante porque él simplemente vive una vida... vive. Así de simple. Yo iba a decir tal vez una vida plana, una vida vacía, pero eso queda un poquito de debate. Él simplemente vive, existe. No tiene motivaciones, no tiene pasiones, no tiene desgracias, no siente tristeza prácticamente, no siente nada. Él solo fluye con existencia y vive. Por lo que presenta un montón de situaciones interesantes porque es una perspectiva de vida diferente a la que estamos acostumbrados de ver. Camus usa esto principalmente para como criticar a ciertos tipos de personas y ciertas actitudes, pero también es muy interesante ver principalmente el final del que evidentemente no voy a hablar, pero el final es el que principalmente presenta ciertas cosas que realmente enriquecen mucho la perspectiva que nosotros podemos tener sobre la vida. Regresamos al inicio con otro Mishima. Esta es el marino que perdió la gracia del mar. Esta historia sigue a un niño y a su madre, la cual es viuda. Entonces, pues principalmente el niño es importante porque él pues es perteneciente a un círculo intelectual, por llamarlo de alguna forma como bonita, con sus amigos. O sea, todos son adolescentes que pues creen tener una filosofía importante y regirse sobre ella es como lo que desean. Entonces, básicamente luego aparece el marino que llega a la vida de ellos dos de madre e hijo y el hijo ve al marino como esa epítome, esa personificación de la filosofía que él y sus amigos pues comparten. El marino por su parte también tiene una filosofía muy como específica, algo que quería para su vida, algo por lo que luchaba hasta que eventualmente perdió la gracia del mar. No es mi libro favorito de Mishima, sí es cierto que tiene unas cosas muy interesantes, pero de los tres que he leído es el que la filosofía que contiene no me parece tan buena como las otras. Evidentemente en casos en cuestiones de filosofía todo es increíblemente personal, cada quien pues sigue la filosofía que a uno le parezca la mejor. A mí personalmente la filosofía de este libro no me pareció tan buena o tan beneficiosa para la vida humana como en el caso de Una Vida en Venta y El Pabellón de Oro, pero aún así pues es Mishima, Mishima es impresionante por lo que llevo leído de él, entonces sí, aquí ya tenemos una curva muy grande y es a dos metros de ti al igual que Elenory Park lo leí justamente porque ya había leído muchas cosas muy pesadas muy densas con filosofía metida adentro que te hace cuestionar la vida que te hace cuestionar la forma en la que vivís esa vida entonces necesitaba algo ligero algo tranquilo que pudiera leer y no buscarle un segundo significado algo algo que pudiera leer y simplemente pasar no algo que constantemente estuviera haciéndome cuestionar y todo eso entonces mi hermana pequeña me recomendó este libro aparte que la portada es hermosa entonces simplemente pues me llamó la atención por lo que lo terminé leyendo es justamente lo que uno se esperaría o sea trata de dos adolescentes dos de 18 años Stella y Will que ambos tienen no recuerdo qué enfermedad tienen realmente tienen fibrosis quística si no estoy mal entonces no pueden tener contacto uno con el otro o sea no se pueden tocar no pueden estar a más a menos de dos metros porque se pueden contagiar y que dos personas con fibrosis quística se enfermen o se pasen alguna enfermedad muy mala pues significa que probablemente iban a morir entonces cuando dos de esos enfermos se enamoran pues pasan cosas interesantes pero sí es lo que uno se esperaría no me tomó nada por sorpresa fue puramente lo que esperaba lo que tenía en mente y eso al final de cuentas en este caso no es malo porque eso era lo que quería algo que pudiera leer directo no curvas no nada algo fácil y directo y el último de todos y curiosamente el que más se me atragantó fue La Peste otra vez de Albert Camus este a diferencia de El Extranjero también es una crítica un poquito a la forma de vida de las personas contemporáneas a Camus pero en este usa la alegoría de La Peste una ciudad que se ve invadida por la peste entonces queda completamente cerrada las personas pues tienen que cambiar radicalmente su forma de vida aparte que viven con el miedo de pues quedar infectados e inevitablemente morir porque la peste mata es muy curioso pero como dije se me atragantó muchísimo porque Camus como que tiene la cosa de ir muy despacio explicando cada cosa entonces habían veces que pasaba tres páginas hablando de lo mismo que decía en un párrafo y luego lo repetía simplemente en otras palabras entonces eso fue lo que yo sentí por eso a mí se me atragantó muchísimo se me hizo súper denso en el extranjero no se sintió tanto porque es un libro la mitad de este entonces aunque haya sido medio denso era corto entonces se podía terminar rápido en cambio este era más extenso entonces costaba un poquito más pero la parte del final ya como el último cuarto del libro ya empieza a fluir muchísimo más rápido ya empieza a fluir las emociones el punto el objetivo la filosofía que trata de presentar Camus también sale más a flor o a flor más claramente por lo que ya el último cuarto del libro ya es como muchísimo más se disfruta muchísimo más pero eso no quiere decir que todo el libro sea malo o que las primeras tres cuartas partes sean malas sino que son buenas pero ¿a qué hago a quién? o sea hay personas a las que les gusta a las que les gusta mucho la descripción entonces a esas personas probablemente les guste a mí personalmente me gustan cosas ligeramente más rápidas no que sea solo acciones pero algo ligeramente más rápido o explicado de otra forma pero eso fue la peste a mí personalmente pues como digo al final me gustó muchísimo lo recomendaría sí es cierto que probablemente de Camus recomendaría antes el extranjero que este pero también sigue siendo un muy buen libro entonces esos fueron todos los libros no fueron una cantidad exorbitante pero siento yo que sí valieron la pena para hacer un video específicamente de todos un video pues más o menos en los que habla rápido y conciso de cada uno porque para la mayoría voy a hacer al menos un video sobre ellos para la mayoría no creo que para todos pero para la mayoría en algún momento en el futuro voy a hacer un video y lo voy a publicar para que las personas que les interese como un poquito más a detalle cada uno de los libros lo pueda ver y así enterarse completamente solo en el caso de una vida inventa que tengo como tres videos pensados que eso va a ser algo diferente pero bueno ahí se recuerdan que yo personalmente no sé nada entonces los invito a ustedes para que lean estos libros y ustedes puedan formarse sus propias opiniones sobre ellos y no tomen la mía como la correcta pero nada pueden darle like al video si les gustó también para enterarme yo si les gusta este tipo de videos los wrap ups en vez de solo tratar un libro por vez tratar como múltiples así puedo más o menos pensar cómo lo haría en un futuro pero sí entonces dejen like en eso comenten su opinión sobre los libros cuál les llamó más la atención cuál definitivamente no van a leer o cuál me recomiendan teniendo en cuenta estos que leí pero sí suscríbanse para ver si en el próximo video pues aprendí algo más de lo que sabía hoy pero nada hasta la siguiente no no